Música Cerito en plenitud El Super House Mirando al río Támesis, maravilloso de un lugar Dice, soy feliz, con lo más simple Porque depender de algo externo Solo genera apego y frustración No sé a quién se refiere O a quién le manda este mensaje, Roberto No, yo tampoco sé Nadie sabe Y yo no sé si él Si él desdeñaría un llamado a la selección Creo que es de los jugadores que siempre ha estado Cuando se le ha requerido Y me imagino que ya pensando En el propio legado que dejas como futbolista Él querrá incrementar La cifra de goles Es el máximo goleador en la historia de la selección mexicana Yo pensaría al revés Imagino que él tiene como meta, como objetivo Voy a incrementar ese número Para que dure más de lo que duró Lo dejaré, ¿no? Yo creo Pero Ferretti ya lo descartó Yo pensaría al revés, Roberto Yo pensaría que a lo mejor no le llamaron Exactamente, eso es lo que digo Este mensaje es porque no le llamaron A lo mejor es Ferretti Y el mensaje es decir Ah, tú quieres llamar a nuevos jugadores En la entrevista Toma, te mando este mensaje En la entrevista dijo Ferretti Va a tener treinta y cinco años en Qatar En el caso de Javier Hernández Específicamente Yo apostaría que Ferretti no lo ha convocado Y no que Javier Hernández haya rechazado Pero está en todo su derecho Ahora viene saliendo Está en todo su derecho Sí, está en todo su derecho Estuvo enfermo Yo no creo que Javier Hernández diría que no Tomás Estuvo El chicharito estuvo fuera tres, cuatro jornadas Estaba enfermo Y no ha jugado No ha jugado Ahora Yo difiero de lo que dice el Tuca A mí me parece que el chicharito No es que sobren delanteros en México El chicharito con treinta y cinco, treinta y seis años Sí lo tienes que tener contemplado Por lo menos hoy Para el próximo mundial No es que surjan A los treinta y cinco años ¿Y a quién vas a llevar? No, no, no Si es que sale Si no sale Pero además tú no sabes cómo va a llegar a los treinta y cinco años Yo pienso que tú tienes que convocar cada partido de la selección a los mejores Si ahorita lo ves entre los mejores lo tienes que convocar Porque incluso así dignificas el llamado a la selección Con todo respeto para algunos que están en esta última lista Algunos no van a ser material de selección nunca Aunque tenga veinticinco años Entonces, ¿qué les vas a presumir a tus nietos? No, porque metas un gol muy bonito y muy bueno Me convocaron porque Lo usaban como laboratorio a la selección A ver, en ese momento eras uno de los tres mejores en tu posición ¿Ustedes creen que todos los convocados de ahorita están entre los tres mejores en cada una de las posiciones? No, por supuesto En realidad son los dos mejores los que tienen que ir En algunos casos Henry Martín tiene más méritos que Chicharito Hernández Yo sí dignificaría el llamado Y además el prestigio de la selección mexicana No está como para desdeñar nada Cada amistoso Tienes que forjar ese prestigio Ya que no lo has forjado en Copas del Mundo En escaparates importantes Cada partido, claro que tiene mucho peso Tiene importancia ¿Vas a ir a Argentina a jugar con un segundo cuadro? Para inscribirte en la lista Que encabeza en este momento Osorio De la máxima goleada, por ejemplo Porque eso no le gusta a ningún técnico Pero es histórico Esto de que sucede De que estos jugadores que van a los partidos Tienes que ir con lo mejor que tengas A cada partido Pero es histórico que no ha sido así Claro, de los jugadores disponibles Y entendiendo lo que ya mencionaba Hugo Y que coincido plenamente A veces no te conviene traerte al de Europa Te conviene para su propio desarrollo Que se quede ahí en determinados partidos Ahora Chicharito no está en un buen momento Ni siquiera está jugando con el hueso Puede ser Viene de una enfermedad muy fuerte Hoy en día el mejor delantero me parece El mejor delantero mexicano es Raúl Jiménez ¿No? Está convocado Está convocado Si es el mejor delantero mexicano Ahora, ustedes no creen Vuelvo Nadie te garantiza que Jiménez vaya a llegar al Mundial de Qatar En su mejor momento Tampoco te garantiza que el Chicharito llegue Pero lo que voy a decir Hoy al Chicharito no lo cuesta Vuelvo No, en ese momento no A mandar el mismo centro, Paco Gabriel Vuelvo a mandar el mismo centro Y pregunto ¿No será acaso que en la Federación Mexicana de Fútbol Dijeron, señores El poder que tuvieron jugadores como Chicharito Hernández Y como Miguel Layún En la selección mexicana fue desmedido De alguna manera Vamos a empezar a echarlos a un lado Son suposiciones Bueno, no lo sé A lo mejor tomaron Son suposiciones No, yo estoy de acuerdo con ustedes Son suposiciones tuyas, David Yo pregunto porque Di nombres Hugo Sánchez Hugo Sánchez lo ha dicho claramente Si algo no le gusta a la Federación Son jugadores con opinión Con temperamento Con personalidad Con fuerza Con decisión Y eso han sido Chicharito Hernández Y Miguel Layún Yo pregunto ¿No hay una intención De apartarlos ya De este proceso Rumbo a Qatar 2022? ¿Tú lo sabes bien, David? Jugadores moleros también Si algo le molesta a los federativos Es un jugador que piense Jugadores moleros Es lo que quieren tener en la selección Que digan así Sí, 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 Juana Aceptamos todo lo que nos den Las migajas que nos den Sí, sí Tiene que ser la élite La élite Es la que tiene que formar parte De la selección nacional Ahora También depende de Tu concepto de lo que es la élite No se acuerda Totalmente de acuerdo Porque no necesariamente vamos a coincidir No, los mejores para el técnico en turno Claro No para los federativos tampoco El técnico a cargo de un proceso claro Con objetivos definidos Él convoca a los que él vea como los mejores Selección nacional es el que te va a representar Y se supone que es la élite Lo más granado Lo más fantástico que va a ir Tomás, para ir a la selección Según quién Para ir a la selección, ¿qué hacía falta? Demostrar qué Ser muy bueno Ser el mejor Y una regularidad, ¿no? Por ejemplo, Tomás De muchos partidos, ¿no? Henry Martín, Ogunino, es una élite Ahora es un campeonio No, creo que no Pero están en el gusto del entrenador, ¿no? ¿Qué entrenador? No lo sé No lo sé Yo no lo sé Es que no sabemos si fue Tuca O lo escogieron otra gente Entonces estamos hablando de cosas terribles Si el Tuca no escogió a estos jugadores Estamos fritos Faltan ahí lineamientos institucionales Ideas claras Si el Tuca no escogió a los jugadores Capacidad de los de arriba Para así exigirle al técnico Yo no te voy a convocar a nadie Tú convocas, por supuesto Y sobre todo si eres Ferretti Tú convocas Nada más que me vas a convocar A los que tú consideres los mejores Estos tres porteros Que tú convocaste ¿Los ves como los tres mejores en México? Yo creo que ninguno de los tres Y son porteros con grandes cualidades ¿Cuál es? Pero hacia el futuro quizás sí, Roberto Los tres convocados de ahorita No están entre los cuatro mejores porteros De la actualidad en México No, no están Pero al futuro Y no creo que para Ferretti lo estén Estás planeando una selección Para el 2022, Roberto Eso es lo que yo veo erróneo La selección es el presente La planificación lo va a hacer el entrenador Que va a ser nombrado Entonces volvemos a lo mismo Lo vas modificando tu presente Pero entonces volvemos a lo mismo El meollo del asunto es que es un técnico Interino ¿Quién llamó a los jugadores? Porque si fuera el técnico ya Ferretti Si fuera el técnico El Tuca fuera el técnico oficial de la selección Para mí tendría todo el derecho A llamar a quien quisiera Porque está iniciando un proceso Como no sabemos quién los llamó Si fue el Tuca o fue alguien de la federación Entonces entramos en la especulación Es terrible ¿Por qué no quisieron venir el Chicharito Guardar y compañía? Yo te digo Paco ¿Por qué llamaron a estos? A mí me parece ¿Por qué no los llamaron? Me parece que hay una filtración A un medio Para golpear a ciertos jugadores Sí, qué mal ¿De dónde viene la nota? Qué mal, ¿no? Viene del mismo lugar De donde se toman las decisiones Viene del mismo lugar De donde se toman las decisiones Pero de los jugadores que estamos hablando La nota viene del mismo lugar, David De donde se toman las decisiones Claro, claro, por supuesto Hay un objetivo oculto ahí Y te agrego algo más Y un objetivo oculto Te agrego algo más, José Ramón De los que hablaste, perdón David De los que hablaste Como Miguel Ayun Como el Chicharito No han hecho Todos los méritos Y Moreno Y Moreno No han hecho todos los méritos Para que sean considerados Como jugadores distintos Sí, pero yo te repito Y vuelvo el mismo tema Paco Vuelvo el mismo tema Si algo le molesta A la Federación Mexicana de Fútbol Es que sus jugadores Tomen un poder Pero sabes algo Estás especulando Extraordinario En decisiones Estoy especulando Mira, aquí tengo un Un Twitter Un mensaje que me manda Fernando Ceballos Compañero periodista nuestro En Miami En BN Sport Y dice Las diferencias entre Chicharito Que nos está viendo Las diferencias entre Chicharito Y la Federación Mexicana de Fútbol Empezaron cuando se negó A participar En un acto promocional De patrocinadores Y el quarterback De los vaqueros de Dallas Doug Prescott Siguieron con la negación A grabar unas promos Para el Mundial A partir de ahí Dice Fernando Ceballos Saquen sus conclusiones Es otro punto de vista Otro dato Sería interesante Porque ojo Porque yo sé Porque he estado ahí Que cobran mucho Mucho dinero Y le dan A los jugadores Que participan En esos anuncios publicitarios Una migaja Y los jugadores Están hasta las narices Y ya está bien Que nos estamos tratando Tanto Y el Chicharito Según puede No creo que vengan gratis Los jugadores No creo que vengan gratis Ceramonte Te lo digo yo Cuando filman comerciales Porque yo estuve de entrenador De la selección Y como jugador Y yo estuve ahí presente Con todos los temas Que se manejan Yo creo que ahora Con lo que gaja En la participación De los años Hoy la federación Por partido En Estados Unidos Quizá no tanto en México Reparte mucho más dinero Con los jugadores No Reparte más dinero Yo creo que a los jugadores No Yo creo que sí Son jugadores muy bien pagados En sus respectivos clubes La selección No creo que les dé mucho Yo creo que sí les da Le tiene que dar Tres Yo estuve ahí No les pagan Lo que realmente deben de pagar Les pagan mi gaja No les pagan Hay ahí por ejemplo Que hace contratos Con Adidas Y recibe Esos jugadores Del que se refiere Y te dan una cantidad Son los que negociaron Las primas Ahora Hay que atar Los cabos José Ramón O sea Los comerciales Eso es un premio Eso es para la federación Y también Para los jugadores Pero en los objetivos Tomás Por calificar El hexagonal Por calificar El mundial Ahí es donde se le paga Por ganar Empatar No por hacer comerciales Claro Eso es un premio Y reclamamos De que nos tuvieron que pagar No te escuchamos ¿Qué dijiste? No te escuchamos No que hay que atar Los cabos José Ramón Hay que ver Cómo está la situación Cómo fue el mundial Cómo fue antes del mundial Lo que ha declarado Ricardo Ferretti El hecho de que nadie dijo Nadie avisó Y dijo A ver Chicharito Hernández No lo vamos a llamar Porque está enfermo Y no puede reportar Con la selección mexicana De fútbol Siendo el máximo goleador Si no está jugando En el West Ham ¿A quién le tienen que avisar? Bueno no lo sé Porque es un jugador Es un jugador Que tiene una categoría diferente Después de todo Hemos hablado de No hay ninguna otra razón Hemos hablado de Que Chicharito Hernández Está únicamente detrás De Hugo Sánchez Y Rafael Márquez Como el tercer mejor jugador Mexicano de la historia Porque llegó a otros niveles A lo mejor merece Otro tipo de trato Otro tipo de relación Con la Federación Mexicana De fútbol A mí me quisieron cortar El cuello Después de la Copa América De Ecuador Y resulta que es Amenaza tras amenaza Y advertencia tras advertencia No podemos vivir En esta dictadura No podemos seguir así Hay que cambiar En el 94 ¿Qué pasó eso? Los dinosaurios tienen que pensar Que no puede seguir así En el 94 ¿Qué pasó eso? ¿Qué pasó eso? 93 Bueno De cara al 94 Le quisieron cortar la cabeza Por un intento de movimiento Premial Justo Justo Quitar el draft Fíjate el tiempo Que ha pasado En el 94 A la fecha Claro Porque no nos dejan Crecer en México No nos dejan crecer ¿Qué tiempo ha pasado? 24 años No hay 24 años No hay un millón de grupo No hay esa rebeldía Para pedir y exigir Lo que realmente Muchos de los dueños De equipo ya se murieron ¿Y supieron lo de Guatemala? El paro que hubo Y no sé qué De los jugadores Y la huelga que hubo Y todo eso ¿Supieron o no? Claro, claro Lo supimos Bueno Hay que aprender De los guatemaltecos Que tienen narices Como para Ahora ¿Ustedes creen realmente Que Chicharito no merece Un trato especial? Chicharito merece Un trato especial Por lo que ha sido Para la selección mexicana De fútbol Yo estoy de acuerdo contigo En mucho Porque tú lo conoces A ver David Pero Si no lo han tenido conmigo Por favor Bueno Vamos a pausa No lo tuvieron contigo A lo mejor En otras épocas No, no, no Sigue lo mismo Todo cambia Sigue lo mismo David